hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el increíble unboxing de loki de sh figuars bandai este es el loki de avengers de la película avengers del 2012 y se ve se ve chévere se ahí está se parece al actor sí sí creo que se parece viene ahí con varios accesorios como ustedes ya saben que estas figuras de sh figuar tienen este ya lo había comprado hace un rato pero dije voy a esperar hasta que salga el show y bueno voy a hacer el unboxing y les voy a dar mi opinión sobre el show loki que acaba de terminar y acá lo tenemos al gran loki ahí que viene ahí con el casco obviamente con el tesoroac ahí con su arma y que usa para hipnotizar a la gente ajá viene acá también con el tapabocas que sale en el show sale en en game y también viene ahí con esta con este rostro y que se ve medio raro sí se ve bien raro este rostro pero entonces vamos a abrirlo lo voy al revés ahí está y esto es ese h figuar son siempre son un poco chiquitos creo ahí a él te lo voy a medir se lo voy a decir pero entonces como les digo vienen ahí con diferentes cascos del casco clásico ahí la boca tapado de sacarles a ver esto para que lo ofrecen mejor y acá entonces lo tenemos acá el gran loki que viene con varios varios accesorios le digo el tesoro acá y su arma que utiliza para hipnotizar a la gente que tres pares de manos esposas a ver esto creo que es el pelo que va cuando usa la máscara la máscara una de estas dos cabezas y si esa cabeza se ve espectacular y acá creo que me he sacado su acá las instrucciones si acá a ver vamos a ver para qué sirve ese pelo a ver si como le digo es cuando usa la máscara cuando el casco tradicional clásico sí wow hay bastante bastante que hacer me gusta cómo se ve con la cabeza clásica así como sale en el show la versión clásico pero ya ya hablaremos del show un poco entonces acá lo tenemos a lo que uno acá se han salido también ahorita voy a sacar ahí todos los accesorios sacamos sacar al loki y ahí está el gran loki y esta versión ahí sí como que se parece al actor como últimamente he estado abriendo personajes de neka de macfarlane este loki se ve lo siento bien chiquito pero con mi colección que tengo de de avengers de mármol va a estar bien casi son ahí casi el mismo tamaño y capa de tela como me gusta bien bien chévere y usted ya saben estos sh figuars siempre se mueven bien bien o sea ahí pagamos por una buena figura y eso es lo que obtenemos entonces ahora les voy a sacar todos los accesorios para que lo puedan apreciar y acá tenemos todos los accesorios que vienen a con el gran loki y esta cabeza si se ve espectacular en el casco clásico de los cómics y como como les dije este casco se ve sale en el show spoiler sorry pero no está bien cool acá tenemos al gran tesorak que es parte ahí de las infinity stones las esposas cuando lo tienen atrapado obviamente que viene acá con esta cabeza y con ese tapabocas jejeje y acá hay un par de versiones acá del arma y las dos salen muy interesante a ver es cuando la tiene en versión pequeña y acá en versión larga si es que no me equivoco si a ver vamos a ponerlo si ahí le entra bien un buen detalle que lo tengan ahí dos versiones entonces 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 lo que voy a hacer vamos a ponerle esta cabeza este rostro y las esposas y el tesorak a ver cuando se lo lleva jejeje a ver hagamos eso y ahí lo tenemos al gran loki jejeje cuando se lleva el tesorak ahí de la película Endgame y que también esto sale en el primer episodio de loki el show y cada vez que veo esto siempre me mato de la risa porque él da una mirada como tipo a la cámara y de ahí desaparece y es en ese momento esa misma escena que es el que digo que es la escena de que le dan un homenaje a volver al futuro 2 cuando Tony Stark se está llevando el tesorak y de ahí Hall jale de la puerta y lo tira prácticamente igual como en la película ver al futuro 2 cuando Marty regresa al pasado y se está viendo él mismo y está esperando ahí viendo la conversación entre él y sus padres y ahí Biff lo distrae entonces ahí sale Marty y le mete el puertazo en la cara y esa escena me hace acordar mucho a eso obviamente lo hicieron a propósito obviamente la película habla sobre volver al futuro y hace referencias entonces obviamente pero no ahí sale esta versión y siempre me mato de la risa cuando la veo entonces ahí está el gran Loki ah me faltaron las esposas ¿no? que mal detalle a ver vamos a ponérsela a ver cómo se ve entonces ahí le pusimos las esposas que falla de mi parte como no me di cuenta ahí está el gran Loki listo para irse a su propio show que ya le voy a hablar un poco del show lo que me pareció entonces ahora lo quiero dejar obviamente con este casco que se ve bien chévere y esa cara ahí se ve más o menos ahí hay un me imagino que hay una escena que sí que pone un rostro parecido pero entonces cambiémoselo entonces ahí lo tenemos al gran Loki con su casco clásico con su arma con su lanza que usa ahí para para pelear y para hipnotizar a la gente y sí contento con esta figura muy muy contento ahí las caras como que se parecen un poquito al actor esta es la que se parece más pero este casco obviamente también creo que le entra acá en esta cabeza pero no ese casco está espectacular la capa y no el diseño el diseño también es el traje clásico que utiliza el gran Loki esto de acá obviamente se le puede sacar pero no yo no creo que se lo voy a sacar lo voy a dejar ahí para que esté listo para su display y no sí muy muy contento con Loki el personaje está está bien chévere acá el diseño y no sí el personaje siempre me ha gustado también obviamente muy bien interpretado ahí por el gran Tom Hiddleton Tom Hiddleton y hablaré un poco más de él el actor entonces bueno como les digo recomendado a todos los fans de SH FIWars Bandai todos los fans de Marvel Marvel Legends de Marvel sorry los fans de Loki los fans de Thor este personaje está bien chévere entonces ahora vayamos a la otra cámara entonces bueno acá les voy a dar entonces mi opinión sobre el show Loki y creo que fue más o menos creo que tuvo más cosas malas que buenas en verdad el actor él es increíble en verdad los actores hicieron muy muy buen trabajo especialmente él y la muchacha Sylvie de la actriz Sofía de Martino creo que se llama hizo excelente trabajo me gustó mucho en este episodio voy a hablar con spoilers entonces les advierto va a haber spoilers el actor que al final salió que era el Can The Conqueror creo que se llama muy bien interpretado me encantó como hizo el papel el actor me gustó mucho pero entonces es así son cositas que en episodios que me gustaron es este show ha sido creo que es más que todo es un pretexto para bueno obviamente para seguir con lo de las películas pero creo que le debieron le debieron más a Loki al personaje al actor esta historia como que te deja así como en un cliffhanger que se llama pero no hubo una historia sólida no hubo un progreso del personaje obviamente el personaje cambia tiene altos y bajos como que se desarrolla pero este no es el personaje que murió en Endgame este es el personaje que que se robó el el Tesseract en en Avengers del 2012 entonces no es el con el que creció el que se hubo desarrollando obviamente es uno nuevo pero entonces le pudieron haber dado una mejor historia creo y vuelvo a repetir hay cosas que me gustaron la actriz hizo muy bien Owen Wilson su papel Morbius lo hizo bien creo en verdad lo desperdiciaron como actor no sé creo que deberían haber conseguido a otro actor para que haga ese papel no hizo mal papel pero no nada espectacular de ahí los demás creo que también hicieron un buen trabajo pero igual hay cositas creo que el episodio el penúltimo episodio episodio 5 creo que ha sido mi favorito y por el hecho mismo de lo que han salido los otros loquis y eso me entretuvo mucho es interesante y parte mía eso es lo que estoy esperando ver otros personajes del multiverse y eso es algo que yo quería ver pero en verdad está bien o está mal no lo sé o sea y no debería ser así debería ser el enfoque en él en su historia y si te tiran cosas del multiverse camios es chévere y parte mía eso es lo que espero es esa nostalgia creo yo no lo sé siempre estoy esperando ahí que salga alguien de los X-Men o de los Fantastic Four de la película de los 2000 no lo sé pero como digo ese episodio me gustó que salieron estas otras versiones de Loki y sobre todo la versión de Loki clásico de los cómics ese actor inglés Richard Grant creo que se llama muy bien me entretuvo su manera de ser bien muy buen trabajo el Loki cocodrilo gracioso cómico sí y de ahí los otros episodios como que ya ni siquiera me acuerdo lo que ha pasado en los otros episodios pero de ahí nada más o sea están como creando construyendo esta gran revelación y bueno al final todo el mundo estaba hablando ya de que era Khan de Conqueror me entretuvo el show sí estuve ansioso por ver cada episodio todos los miércoles sí más que todo por los spoilers porque como cualquiera odio los spoilers y prefiero verlo ahí mismo para después ver otros reviews otras teorías y porque como saben yo no no he leído muchos cómics no he leído muchos cómics casi nada de Marvel he leído más de DC y otras novelas gráficas entonces después de que sale un episodio trato a averiguar quién es este personaje que han mencionado esto y el otro porque siempre hay easter eggs como se llama entonces quería evitar los spoilers entonces por eso veía estaba emocionado de ver qué más va a seguir pero siempre yo pensando oh de repente ahora van a salir alguien del multiverse como les digo X-Men Fantastic Four pero es algo mío y no necesariamente tenía que pasar eso para contar una buena historia hasta ahorita creo que la que más me ha gustado ha sido WandaVision el hecho de que hicieron diferentes épocas de sitcoms me entretuvo un poco más me pareció algo más interesante y entre Loki y el Winter Soldier y Falcon creo que el Winter Soldier y Falcon me gustó un poquito un poquitito más creo que me entretuvo un poquito más esa no fue perfecta tampoco pero de repente están iguales me entretuvieron igual verdad y como les digo pienso que el actor Tom Hiddleton él hace un muy buen trabajo pero obviamente no es su culpa es el libreto con lo que le están dando para trabajar y sí él hace bien el papel siempre me ha gustado el personaje desde que salió en la película de Thor que a mí sí me gusta esa película cuando salió en Avengers obviamente y en las otras dos películas de Thor no sí el trabajo que hace él siempre me ha gustado entonces obviamente me entretuvo el personaje no estoy seguro si me gustó mucho el uniforme que pensé que lo iba a usar en los dos tres primeros episodios después iba a usar casi algo clásico pero bueno y de ahí el personaje de Sylvie ese sí me sorprendió un poco cuando salió había escuchado que algunas teorías que decían va a salir la versión mujer de Loki y cuando salió oh qué chévere y la actriz también me gustó mucho me gustó mucho el papel como lo interpretó pero bueno ahí vamos a seguir esperando los otros shows y las películas que es prácticamente lo que hizo este show y no como les digo el actor que interpreta a a Kang the Conqueror lo hizo muy bien ese sí me gustó mucho pero overall como se dice el show no no fue para mí hubiera querido otra cosa no hubiera querido algo que sea más sólido pero bueno así es no todos son ganadores como se dice y bueno no se olviden de suscribirse de comentar y darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima i una y y i i